Las dificultades de movilidad que se presentan en la ciudad tienen que ver con el alto número de motociclistas. Los desórdenes registrados en varios sectores de la ciudad tienen inconforme a la comunidad que pide mayor control de tránsito. Muchos de los vehículos, la mayoría, no tienen ni cumple con sus requisitos de ley. Sua revisión, todo esto se está haciendo enfático en que compren su seguro, se está haciendo el comprense por seguro para que ellos lo compren, de modo de que cuando ocurren accidentes de tránsito también haya una protección a la comunidad. Ellos mismos saben, y las personas que han estado conmigo hablando, que muchas veces el transporte informal lo que está generando es a ellos mismos, se llenan de comparendos, miren, muchas de las otras veces también una persona fueron hurtadas, las mismas personas que conducen, y ellos básicamente se dan cuenta de que tristemente hay otras formas, digamos, de trabajar que no sea tan pesado para ellos. De igual manera los controles en campañas pedagógicas para que motociclistas no transporten a menores de edad en riesgos en las motocicletas. Tenemos también la osadía de poner a los niños en el tanque de la motocicleta donde se transporta la gasolina. Resulta que uno dice coloquialmente, si es que voy de rapidez, es que no tengo de pronto donde transportarse, pero miren que esa excusa o esa idea, básicamente es muy pequeña para la magnitud de lo que puede pasar, como el accidente que se puede generar por aquello de que es mejor montarlos en un servicio público, es mejor llevarlos a pie, qué sé yo, pero vamos a tratar esta campaña y vamos a hacer mucho énfasis a las personas que hay que tener mucha responsabilidad con esto porque la vida de nuestros menores, las lesiones de nuestros menores, realmente no hay ninguna excusa. Se espera que los controles de movilidad y tránsito se realicen efectivamente para mejorar las condiciones de transitabilidad en la ciudad. Gracias por ver el video.